El Senado se sumará a las medidas de austeridad derivadas del gasolinazo. Como lo hizo ayer el INE, hoy el presidente del Senado, Pablo Escudero, anunció que presentará un programa de reducción de gastos 2017. De aprobarse, se reducirán en más de 10% los gastos en viajes y en viáticos, así como el dinero destinado a combustible y también a telefonía. De acuerdo con el Partido Verde, los 128 senadores podrían ahorrar este año hasta 7 millones de pesos en viajes al extranjero. Y si redujeran su sueldo solo en 10%, juntarían 24 millones de pesos anuales.